Hoy, 24 de mayo, Día Europeo de los Parques, bajo el lema Votar por la Naturaleza Europa y también Castilla y León, y la Junta de Castilla y León quiere mandar un mensaje. Los espacios naturales, los 33 espacios naturales protegidos de Castilla y León, están para ser disfrutados por la ciudadanía. Así lo establece la Constitución, así lo establece nuestro estatuto, pero está también para buscar ese equilibrio con la conservación. El mensaje es que el desarrollo de la persona tiene que hacerse también en el medio ambiente, pero que tiene que también tener la responsabilidad de la persona para que junto con nuestro personal público, nuestros agentes medioambientales, que aquí me acompañan en Guarda Mayor, y junto con los teladores de medio ambiente, todos colaboremos en la conservación. Por tanto, feliz día 24 de mayo, feliz día de los parques y a disfrutar de nuestro medio ambiente con responsabilidad y con equilibrio.